Buenos días, su escritora Rosemary Tapia para recomendarles el libro de la semana del trece de febrero del veinte veintiuno. La última escrita de Fernando Gamboa. Conozcamos al autor, escritor español, es un autor conocido por sus novelas de aventuras situadas en exóticos parajes, viajero incansable. Usa sus propias experiencias en desiertos, selvas tropicales para construir historias y personajes que narran sus libros. Gamboa viajó por todo el continente americano y fue tras una enfermedad que los retuvo tiempo en casa, que comenzó a narrar sus aventuras. Traducido en varios idiomas, la obra de Fernando Gamboa ha sido acogida con un éxito internacional increíble. Les hablaré de la novela La Última Cripa. En el arrecife de la costa hondureña, Ulises Vidal encuentra una campana de bronce del siglo catorce de origen templar, hundida allí por por siglos, incluso un siglo antes del descubrimiento de América por Cristóbal Colombo. Cuando regresa a Barcelona visita al profesor Castillo, viejo amigo de su padre, especialista en historia medieval. Y Castillo llega a una conclusión. La campana de bronce es de origen templario, pero ¿qué haría en el fondo del mar del continente americano cuando éste no fue descubierto hasta 1492? El profesor llega a la conclusión que los templarios sí conocían la existencia de ese nuevo continente y cuando fueron denigrados y perseguidos debieron dirigirse a América con todos sus tesoros, pues estos nunca se encontraron. Ulises por ese afán de aventura y Castillo por conseguir un gran prestigio académico emprende la búsqueda del tesoro. Para demostrar que América había sido descubierta antes de la llegada de Colombo, de Cristóbal Colombo. A ellos se unirá Cassandra Bruch, una arqueóloga marina quien decide dar un giro radical a su vida para ser consecuente con su misión de vida. Entre los tres irán descubriendo pequeñas pistas que deberán encajar en un inmenso puzzle que deben resolver. Para ellos deberán viajar de un lugar a otro buscando las siguientes piezas. En cada uno de los viajes vivirán situaciones arriesgadas donde peligrarán sus vidas y donde se encontrarán un nuevo enigma por resolver. Juntos viajarán a Barcelona, al desierto de Malia, a las profundidades del Caribe y a la selva mexicana. Cada vez que resuelven un enigma se presenta un nuevo peligro. Pero esa búsqueda del tesoro acabará enfrentándolos a un misterio mucho más trascendente que lo que ninguno de ellos esperaba. Un secreto oculto durante siglos que podrá transformar la historia de la humanidad. Esta es la recomendación de Rosmanita, la última crista de Fernando Gamboa.